Resúmeme Y dime que ya andas feliz porque alguien más te agarra de la mano Platícame de todas las estrellas que él te ha bajado Presúmeme que están enamorados Resúmeme Es mejor que yo y te cambio la vida desde su llegada Que te gusta mucho su forma de hablar y también su mirada Y por eso pones esa sonrisa en tu cara Presúmeme Que hasta te olvidaste de todos mis besos Que ya no necesitas mis caricias en tu cuerpo desde que apareció Resúmeme Que tu corazón tampoco me ha extrañado Y ni por error tus ojos me han llorado Que estás mucho mejor Resúmeme Todo lo que quieras Pero los dos sabemos Que aún te falta mucho por olvidarte de mi amor Resúmeme Que hasta te olvidaste de todos mis besos Que ya no necesitas mis caricias en tu cuerpo desde que apareció Resúmeme 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 Que tu corazón Tampoco me ha extrañado Y ni por error tus ojos me han llorado Que estás mucho mejor Resúmeme Todo lo que quieras Pero los dos sabemos No te falta mucho por olvidarte de mi amor No te falta mucho por olvidarte de mi amor 你要 no necesitas mis caricias en tu cuerpo desde que apareció Resúmeme Voy a lo que quieras Tampoco me ha extrañado Tampoco me ha extrañado